Estimados profesores, buenos días. Vamos a hacer un tutorial sobre el registro de notas. Ustedes cuando entran al CIEWeb van a ver esta página, van a ir al lado izquierdo, a la parte final, y hay un botón que dice registro de notas, van a dar clic en ese registro de notas y van a dar clic otra vez en la parte de registro de notas. Dan clic ahí, van a ubicar su sección, ubican su sección en la parte de arriba, dice salón ahí, ubican su sección, van a su curso, escogen el curso y el periodo que sería el primer periodo. Muy bien, ya aparece esto, aparece nuestro registro, y ahora lo que vamos a hacer es ir a los tres puntitos, que está acá en el lado derecho, en la parte de abajo, y a pesos y criterios. Pesos y criterios. Muy bien, acá aparece nuestra competencia, nuestra capacidad, y a ver, un ratito, vamos a eliminar esto porque esto no debería de aparecer, ya. Ustedes solamente van a encontrar así, competencia y capacidad, competencia y capacidad, competencia y capacidad. Ahora, van a ir a la competencia, por ejemplo, competencia 1, acá está la capacidad, y vamos a agregar nuestro desempeño. Ustedes deben de tener ya, de repente, un archivo Word con su desempeño, ¿no? Por ejemplo, esta es mi competencia, mi capacidad, y este es mi desempeño. Dice, mi capacidad es adecuo, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, ¿ya? Y ahora, este es mi desempeño, expresa oralmente ideas. Muy bien, lo selecciono, le doy copiar, voy al C-Web, y acá está mi capacidad de adecuo, entonces, acá yo voy a agregar mi desempeño. Me ubico en la parte de capacidad, y voy al simbolito más, clic, y acá en descripción voy a pegar mi desempeño, le doy pegar, y ahora, si yo enseño, por ejemplo, este es de cuarto A, yo enseño cuarto A, cuarto B, cuarto C, yo puedo darle clic en donde dice replicar al mismo nivel y grado. Le doy a replicar, y le doy guardar. ¿Qué quiere decir esto? Que este desempeño se va a copiar en todas las otras secciones que yo enseño, ¿ya? Si quieren copiarle el mismo desempeño, check acá, en replicar, y le dan guardar. Este desempeño se copia en todas mis secciones, ¿ya? Para este ejemplo, yo no le voy a dar, yo le voy a quitar para este ejemplo, pero ustedes, si lo quieren replicar, lo activan, ¿ya? Y le dan guardar. Como ven, ya, se agregó mi desempeño, ahora, voy a los tres puntitos y voy y le doy clic en el botón de atrás, y ya volví a mi registro, y ya tengo mi desempeño. Acá es donde yo voy a empezar a escribir mis notas. Ahora, acá en la parte de arriba hay unos botoncitos, que es un botoncito que es la dirección de edición, que dice que aparece la letra A, y hay una flechita que apunta hacia abajo, quiere decir que cuando yo llene mis notas, se va a ir para abajo, pero si yo presiono acá, y al momento que llene mis notas, mis notas se van a ir para el lado derecho, ¿no? vertical y el otro es horizontal. Ya depende de ustedes cómo llenan su nota, ¿no? Es la mejor manera para que ustedes puedan llenar su nota, ¿no? Ya, ese es uno. También tenemos la opción de comentarios. La opción de comentarios. Acá hay un botoncito que tiene un cuadradito blanco con una rayita. Esa es la opción de comentarios. Si tenemos un estudiante que ha salido mal en esta competencia, perdón, ¿no? En este desempeño, salió mal, y queremos dejarle un comentario, vamos a escoger la opción comentarios de acá arriba. Damos clic y vamos a pasar el mouse sobre la nota. ¿Ven? Aparece un cuadradito de color morado. Vamos a dar clic allí y vamos a colocar una descripción. y lo guardamos, ¿no? Lo guardamos. Ya se guardó. Como ven, ya al costado de la nota, de la nota mala, por ejemplo, de la nota que ha salido mal el estudiante, aparece un cuadradito con un simbolito morado. Ahora, ese es uno, ¿no? Ahora, ustedes se habrán dado cuenta que en la libreta, que es de dos hojas, aparece en la segunda hoja, aparecen los comentarios por el curso. Esos comentarios por curso, lo vamos a hacer acá. Tiene que estar activado el botón de comentarios, ¿no? Y nos vamos a posicionar sobre el nombre del estudiante, ¿ves? El mouse lo llevamos sobre el nombre del estudiante y aparece un cuadradito verde. Damos clic en ese cuadradito y acá nosotros vamos a colocar el comentario que va a aparecer en la libreta. Ya, este es el comentario del curso. Acá vamos a escribir el comentario que ustedes desean, ¿no? ¿Ya? Una cosa así, ya ustedes van a escribir sus propios comentarios del curso que va a aparecer en el libreta y le van a dar guardar. Ya pueden dar guardar ahí y pueden escoger a otro estudiante. También escriben su comentario y le van a dar guardar. No se olviden de guardar porque si ustedes porque si ustedes escogen al otro estudiante y escriben y no lo guardan y simplemente escogen a otro estudiante y van a querer regresar a ver qué le han puesto al estudiante anterior y no va a estar. Por eso es necesario que ustedes escriban su comentario y le den guardar para poder escoger recién al otro estudiante, ¿ya? Listo. Ya está. Ahora, como ya han colocado su comentario del curso y quieren volver a llenar sus notas, tienen que desactivar la opción comentarios. Lo desactivan y listo. Ahora sí ya pueden seguir completando sus notas. Ahora, si ustedes han avanzado su libreta, ya tienen avanzado acá, ¿no? Ya lo avanzaron y quieren continuar al día siguiente para que no se pierda lo que han llenado, van a ir a los tres puntitos de abajo del lado derecho y le van a dar en el botón que dice guardar, que tiene el icono de un disquete, le van a dar guardar y ya se guardó. Ya está guardada nuestro avance de notas, ¿no? Ya está guardado. Para este ejemplo yo no puedo guardar nada, entonces lo voy a eliminar. Listo. Ya. Pero ustedes lo van a hacer así. Muy bien. Ahora, los que son tutores, los tutores tienen que ir al académico como siempre. Ah, acá una cosa, no se olviden a colocar nota de conducta también. Cada curso en secundaria y algunos cursos digamos en cursos especiales en primaria colocan nota en su registro en la parte de conducta. Acá colocan sus notas. Muy bien. Ahora, los tutores tienen que ir también a lo que es académico. Van a registro, conducta, inasistencias y tardanzas. Entonces, van a ir a salón, van a ir a su salón, para este ejemplo van a su salón, van a su al bimestre y acá. El tutor va a colocar su nota de tutor acá y acá. Ya. Ese es para el tutor. Nota acá y nota acá. A ver, un ejemplo. Colocan sus notas y acá en la parte acá en el lado derecho en la parte de arriba dice observaciones. Van a dar, van a presionar ahí y se va a abrir esta ventana y acá va a escribir ustedes la observación del tutor. Esta observación es la que aparece en la libreta en la primera hoja de la libreta en la parte de abajo hay un recuadro. La observación que va a escribir acá es la que va a aparecer en la libreta. Ya. Es la que aparece en la libreta. De repente tienen ustedes su tablita ya acá con sus observaciones lo pueden seleccionar lo copian y lo pueden pegar y le dan acá en el botón grabar. Acá en el lado derecho hay un botón grabar y lo presionan ahí y lo graban en esa observación y ahora pueden ir al otro estudiante pueden seleccionar el otro estudiante y así ponen su observación y lo graban. También acá al costado del botón grabar hay un botoncito que es este que dice observación alumno tiene el icono de una carita dan click ahí también y se abre estas observaciones quizás les puede servir ¿no? o quizás ustedes ya como les digo pueden tener su tablita ya tiene que ver la manera más rápida o más práctica para ustedes pues ¿no? seleccionan copian y pegan o también pueden hacerlo por acá aunque por acá solamente aparecen unas cuantas frases ¿no? no está tan explicado como lo tendríamos si tuviéramos una tablita con estas observaciones bueno si lo quieren hacer por acá también darían acá escogerían la opción y más abajo hay un botón aceptar y ya automáticamente también se pone la observación del tutor o sea hay dos maneras para poder hacer esto ¿no? escogiendo la observación o si no si tenemos nuestra observación acá en una tablita en una hoja de Word lo seleccionamos lo copiamos y lo pegamos acá una vez hecho esto le damos grabar y listo eso es todo ya ahora podemos ir con el siguiente estudiante y así y así van haciendo lo que son los tutores listo eso es todo gracias